Desde este lunes 27 de noviembre verá a estos oficiales recorriendo el centro de San Isidro del General. Se trata de cuatro efectivos de la fuerza pública que vigilarán en bicicleta la ciudad, en especial las zonas más comerciales, como parte del trabajo de vigilancia que se realiza. Funcionarios de programas preventivos, vamos a estar cuidando a la gente, el comercio, en lo que es de diciembre a enero, brindando el servicio en bicicleta, ya que se cubre más espacio en menos tiempo y esperemos poder dar un buen servicio a la vez. Y es que la bicicleta brinda facilidades para el trabajo que hacen a la hora de atender algún caso que se presente. Sí, la bicicleta es un medio muy cómodo para trabajar, es mejor que caminar, llegar a lo más rápido, atender situaciones y el policía también se siente mejor, en mejor condición física. Las personas en calle se convirtieron en lo más repetido durante el primer día de esta unidad, que estará recorriendo las calles generaleñas por todo diciembre. Hoy son problemas con necesidad de calle, que están en la calle y que se quedan domingos en las aceras. Entonces estamos trabajando con ellos para que busquen un lugar donde resguardarse. Hay personas que tienen ese problema y estamos viendo a ver cómo hacemos para buscar una solución también. Dos parejas de policletos se dividen el centro de la ciudad.